Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar con la parte de entrevistas. Tuvimos ya en el pasado a la doctora Georgina Carranza Escalera, que nos platicó acerca de los riesgos que presentan las pacientes embarazadas durante esta pandemia de coronavirus. Y quedamos que estas épocas en las que estamos encerrados en casa no son tiempo desperdiciado, especialmente para las parejas que están buscando quedar embarazadas, porque podemos aprovechar para hacer ciertas cosas, para prepararnos para este tipo de sucesos como el embarazo. De pronto, no sé si te pasa, doctora, que hay parejas que creen que en cuanto deciden embarazarse ya están listos para embarazarse, pero esto no es cierto, ¿correcto? ¿Hay cosas que deben hacer antes de empezar el proceso? Sí, hay cuestiones que deben de tomarse en cuenta la pareja. Siempre es importante el estado metabólico de la pareja, ya sea del hombre o de la mujer. En ocasiones, y justo por el hecho de ser mexicanos, nosotros contamos con una carga muchísimo más grande que el resto de la población mundial para cuestiones como resistencia al insulina, intolerancia a los carbohidratos o riesgo de diabetes mellitus, ¿no? Tipo 2. Entonces, muchos de nosotros en ocasiones sufrimos de sobrepeso y por alguna razón lo hemos vivido siempre así o siempre hemos vivido así o es algo ya cultural el hecho de pensar, bueno, tal vez yo estoy o he tenido este peso desde siempre, entonces es adecuado. Una de las cosas principales es el peso, ¿no? Evaluar el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal lo pueden encontrar en cualquier calculadora electrónica en internet metiendo nada más los datos de su peso y su estatura y podemos calcular empezando por ahí cuál es nuestro índice de masa corporal si nos encontramos en un bajo peso, en un peso normal, en un sobrepeso o en una obesidad, grado uno, grado dos o módulo, ¿no? Entonces, lo primero es evaluar cómo estamos en cuestión de peso y en cuestión de metabolismo. Tal vez uno de los estudios más importantes, por ejemplo, es en la química sanguínea, la biometriomática, ver en qué condiciones está nuestra sangre, ¿no? Entonces, a veces el peso puede ayudar especialmente, o bueno, en el caso de las mujeres, más bien, puede ayudar muchísimo si nos encontramos en un peso normal, nos está ayudando a favorecer la ovulación. En ocasiones, las pacientes cuentan ya con sobrepeso y solamente bajando un 5% o un 10% de nuestro peso, con un 5% es más que suficiente. En ocasiones, pacientes que no estaban ovulando, mejoran muchísimo su ovulación con esa disminución de peso. En el caso de los hombres, también es muy favorecedor, porque en el caso de los ovulores, pues bueno, ellos no ovulan, pero nosotros podemos mejorar muchísimo la producción de la hormona más importante que tienen ellos, que es la testosterona, disminuyendo el peso corporal. Es decir, perdón, doctora Georgina, que lo que necesitamos primero, por supuesto, es asegurarnos de que estamos sanos. Sí. Y con medidas generales, peso, ver que no tenemos resistencia a la insulina, sin diabetes o síndrome metabólico o algunas de estas cosas. Sí. De pronto, los pacientes a estas edades, pues son hombres y mujeres relativamente jóvenes, piensan que es raro que les pase a ellos porque están jóvenes tener este tipo de patologías. Pero, ¿es relativamente frecuente que hombres y mujeres jóvenes tengan problemas metabólicos y por lo tanto puedan tener problemas de fertilidad o alguna otra cosa? Sí. Especialmente, pues de lo que hablábamos, ¿no? El peso. En ocasiones, este sobrepeso puede influir, en el caso de los hombres, puede influir en la producción de testosterona, que es una hormona más importante. Y no es que los hombres no produzcan testosterona, sino que el problema con el sobrepeso es que al acumular grasa miseral o grasa abdominal, ajá, esta grasa genera una enzima que es la enzima que convierte a la testosterona en estrógenos, porque a pesar de que suene raro, los estrógenos vienen de la testosterona. Entonces, esta enzima, cuando un paciente tiene sobrepeso u obesidad, esta enzima está muchísimo más, en mayores cantidades, o se produce en mayor cantidad, y entonces hace que la testosterona produzca más o haya más producción de estrógenos en el hombre, cuando los estrógenos deberían de estar en ciertas cantidades, exacto, bajos, normales en los hombres. Entonces, toda esta grasa, al llevar la testosterona a la grasa, la transforma, ajá, o esta, más bien esta enzima, ajá, transforma la testosterona y se producen mucho más estrógenos. Claro. Esto evita que el hombre tenga los picos hormonales adecuados, que se produzca menos cantidad de espermatozoides o que los espermatozoides tengan un funcionamiento alterado, ¿no? Claro, perfecto. Una de las cosas, por ejemplo, en los hombres, ya que estamos hablando de eso, son las grasas, ajá. Todo el espermatozoide está formado en toda su membrana por grasas. Entonces, cuando se altera el equilibrio entre las grasas, ajá, las membranas del espermatozoide se ven alteradas, la movilidad se ve alterada, la calidad seminal o del semen, ya no del espermatozoide, se ve alterada. Entonces, sí es muy importante que las parejas aprovechen todo este tiempo que tienen en casa para comer bien, variado, varias veces al día, porciones pequeñas y alimentos diferentes todos los días, ¿no? Claro. Ahora, me imagino que una dieta, como estás diciendo, balanceada, es como la clave para estar sano previo al embarazo, pero ¿existe algún suplemento o algo extra que debería considerarse en la dieta una vez que estamos planeando el embarazo? Sí. En el caso de ambos, hombres y mujeres, se recomienda la ingesta diaria, ajá, de ácido fólico. En muchos alimentos, especialmente los alimentos de hoja verde oscura, ajá, como son las espinacas, las aceras, ajá, todos estos alimentos tienen alto contenido en ácido fólico. Sin embargo, las necesidades para un próximo embarazo aumentan. Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos encontrar en las farmacias, el ácido fólico en valores o en la cantidad que vienen las tabletas más, las mínimas, son de 400 microgramos por día. Ajá. Entonces, cualquier laboratorio que venda ácido fólico va a tener esta cantidad y esta cantidad es la mínima necesaria para tenerla como ingesta diaria al menos tres meses antes del intento o del logro del embarazo. Tres meses para hombres y para mujeres. Sí, para mujeres. Es importante saber que el ácido fólico ayuda muchísimo para la división celular, que esa división celular sea adecuada y no haya ninguna alteración, que a veces de ahí viene, parecerá como, ah, qué cosa tan pequeña, ¿no? Pero de ahí vienen en ocasiones alteraciones que pueden verse, que la reproducción la vamos a ver ya que el bebé nace, ¿no? Claro, con malformaciones en nuestro bebé. Sí, alteraciones en la línea media del bebé. La ve para el rendido. Exactamente, gastrosquisis. Todo lo que tenga que ver con la línea media, ajá, y el cierre del tubo neural, hablando de la médula espinal, todo eso tiene que ver con el ácido fólico. Entonces, ese suplemento es muy importante en hombres y en mujeres y es muy necesario. A veces uno pensará, pero es que como sé sí que me voy a embarazar en tres meses, ¿no? Entonces, para estar prevenidos, no importa, porque en ocasiones el embarazo no llega a los tres meses, o sea, uno empieza a tomar. Sí, puede llegar antes, claro. Puede llegar antes o puede llegar mucho después. Claro, por supuesto. Entonces, no porque ya pasó a los tres meses y no lo logramos, ajá, vamos a dejar de tomarlo. Hay que continuar tomando el ácido fólico, no hay ningún problema. En el caso, por ejemplo, de los suplementos que vienen completos, ajá, con todos los multivitamínicos incluidos, aquí hay como un detalle, porque hay ciertas vitaminas que se recomiendan que no sean... Sí, que no se tomen tanto, ¿no? Que no se tomen, ajá, tanto como son las liposolubles, ¿no? La vitamina A, la D, la E y la K. Claro, correcto. La vitamina D, aquí hay un poco como de controversia, porque la vitamina D ayuda a la implantación del embrión, ajá, cuando ya se logró la fecundación, ya después de todo el proceso de relaciones, se logra el embarazo, se logra la fecundación más bien, ajá, llega el embrión, llega al útero, y entonces esa vitamina D va a favorecer las condiciones del endometrio para que el embrión llegue y se implante, y entonces se consume el embarazo, pero aquí hay una situación, tampoco es adecuado consumir cantidades excesivas de vitamina D, porque la vitamina D en las primeras nueve semanas del embarazo puede llegar a generar aclaraciones, sí, puede llegar a generar una disminución en la cantidad de mielina que produce el cerebro del bebé, entonces es más bien en cuestión de la formación del sistema nervioso dentro de las primeras nueve semanas del embarazo, que es por eso que se recomienda tener mucho cuidado con la suplementación con vitamina D. Entonces lo que se recomienda es que la paciente, antes de intentar el embarazo, se evalúe, ¿no? Una toma de vitamina D, revisar en qué valores están, si es necesario aumentarlo, se suplementa con algún multivitamínico que contenga solo o exclusivamente vitamina D, y dependiendo de cuáles sean sus valores, se valorará o el médico dirá cuánto tiempo es el que necesita tomar la vitamina D y qué dosis, y probablemente le va a decir, ¿sabes qué? Necesitas tomarte durante un mes la vitamina D, se va a suspender y después se intenta el inicio del embarazo. Entonces, ¿ha sido fólico siempre, tres meses antes, hombres y mujeres? Siempre. ¿No ha combinado con ninguna otra vitamina? Ah, correcto. ¿No tomar en exceso vitaminas A, D, E y K? Correcto. ¿Y la vitamina D solamente cuando te la está supervisando, digamos, tu médico ginecólogo? Sí, lo ideal es que sea supervisado, que esté indicado y en la dosis que necesitas, ¿no? ¿Algún otro suplemento como hierro? Sí, uno de los suplementos más importantes es el hierro, porque en ocasiones entramos al embarazo con una niña. Claro. Entonces, el hierro lo que nos va a ayudar es a mejorar las condiciones de la capa igual superficial o la capa externa del espermatozoide. En el caso de las mujeres, va a favorecer que las células se encuentren en mejores condiciones, que las células que van a ayudar a la ovulación o que están comprometidas en la ovulación estén en mejor estado. Entonces, pareciera que es algo muy pequeño, pero el funcionamiento celular es una de las cosas más importantes que forma parte de la ovulación, de la fecundación y de la implantación. Bueno, y el hierro también es esencial justo para el neurodesarrollo, o sea, las neuronas dependen del hierro para poder formarse y para poder hacer la sinapsis, que más adelante dará lugar al cerebro. Exactamente. Ok. Además de estas partes nutricionales, ¿algún tema que deban revisarse los papás? ¿Cosas infecciones, cosas que pueden transmitirse o agravarse durante un embarazo? Sí. Ahorita, como está todo esto de la pandemia, pues bueno, pudiera llegar a ser que el paciente, ya sea hombre o mujer, no tenga como la capacidad de ir al consultorio y hacerse una revisión. Claro. Sin embargo, sí pueden llegar a existir algunas infecciones que pueden dar paso a infertilidad en el caso de los hombres y las mujeres. Todo nuestro cuerpo tiene muchísima variedad de bacterias, ajá. Entonces, sin embargo, existe una forma amigable en la cual viven todas estas bacterias, ajá. Y existe un porcentaje de bacterias o una relación de bacterias en comparación de otros vacilos que son positivos para nuestro sistema reproductivo. Claro. Entonces, todos estos vacilos, que se llaman lactobacilos, ajá, se han encontrado en mayor cantidad, en mayor porcentaje en pacientes que logran el embarazo, al contrario de lo que pasa con las pacientes que no logran el embarazo. Pacientes que tienen un porcentaje más bajo de lactobacilos tienden a lograr menos el embarazo o tener una tasa menor de implantación o de abortos mayor. En el caso de los abortos es mayor. Entonces, es muy importante que se evalúen estas bacterias. Existen tres bacterias específicas localizadas ahorita como las principales y que son las que todos los centros de reproducción y médicos que trabajamos en fertilidad buscamos o nos enfocamos más en ellas, que son la clamidia, el micoplasma y el ureaplasma. Claro. Estas tres bacterias no se encuentran en el clásico cultivo vaginal o en un cultivo seminal normal, básico. Estas tienen que ir, o nosotros como médicos tenemos que ir en busca directa de estas bacterias. Son bacterias intracelulares. Exactamente, entonces no lo van a encontrar. Exactamente. Entonces, estas bacterias, en el caso de hombres o mujeres, pues bueno, van a tener que ser evaluadas en cuanto todo esto de la pandemia mejore o pasemos a cuarta, a la fase 4, en la que idealmente se van a ir reabriendo los centros de reproducción o se van a ir reabriendo las consultas ginecológicas, no las obstétricas, que son a las cuales se les ha dado prioridad en este momento. Entonces, en el caso de las infecciones, pues esos son los casos. Sin embargo, el paciente puede estar al pendiente, ¿no? Porque tampoco es una cuestión de, bueno, si tengo una infección, entonces si la estoy viendo claramente, la voy a dejar ahí, ¿no? O sea, si la identificamos, es importante hablar con el médico tratante para ver si nosotros podemos darle algunos datos importantes o clave para que el médico identifique o tenga la sospecha de, ah, es esta u otra bacteria o es un hongo, ajá, y se le da tratamiento en el caso que sea posible. Y en el caso, por ejemplo, de infecciones por virus del papiloma humano, ¿se buscan antes del embarazo o no hay diferencia? Sí, las infecciones por el virus del papiloma humano, en el caso de hombres y mujeres, ajá, se buscan básicamente por el hecho de que cuando nosotros logramos los embarazos, las pacientes tienden a cambiar su sistema inmunológico y entonces son más susceptibles de infecciones. Entonces, cuando una paciente tiene el antecedente de BPH o virus del papiloma humano, pero no tiene una lesión activa, ajá, y nosotros evaluamos antes del embarazo y tiene un papá Nicolao en condiciones adecuadas o normal, pero sabiendo que tiene BPH, ajá, entonces cuando viene el embarazo, dentro del embarazo, ajá, por este bajón se tiene que hacer un papá Nicolao porque pudo haber sido que antes del embarazo estaba negativo este papá Nicolao y en el embarazo se positivice. Claro. Y normalmente, como baja las defensas, esta, esta paciente puede llegar a tener una lesión, una lesión de bajo grado, ajá, o menor o una lesión de alto grado. Es decir, una paciente que apenas está empezando con el virus del papiloma humano puede que progrese prácticamente a una lesión maligna durante el embarazo. Es posible. Y depende todo esto de cuál sea el genotipo del virus del papiloma humano primero, porque genotipos del virus del papiloma humano hay muchísimos y hay unos, yo les digo a los pacientes, unos buena onda y unos mala onda, ajá, unos que generan cáncer y otros que no generan cáncer. Los que generan cáncer, pues normalmente son los que, los más peligrosos y los que pudieran llegar a lo largo de todo el embarazo a desarrollar una enfermedad maligna o premaligna importante en la paciente embarazada. Entonces, es básicamente por eso. Sin embargo, en el caso de las mujeres, no se ha visto que el virus del papiloma humano afecte en la fertilidad. En el caso de los hombres, puede llegar a generar un problema en la movilidad del espermatoceve, ahí sí, ajá, el virus del papiloma humano sí puede llegar a generar este problema en el espermatoceve, en su flagelo, ajá, afecta el movimiento, el trayecto, ajá. Correcto. Ahora, antes del embarazo otra vez, lo que llevamos hasta ahora es que las recomendaciones serían todos los pacientes ácido fólico, ácido fólico, las mujeres hierro, ácido fólico, hierro, ajá. Tal vez vitamina D, dependiendo de cómo la encuentra el médico. Exactamente, la omega 3. Ok, toda su omega 3. Omega 3 ayuda muchísimo, en el caso del varón, ayuda muchísimo a que la cabeza del espermatozoide se encuentre íntegra. Correcto. Una de las cosas muy importantes es que justo cuando se encuentra el espermatozoide con el óvulo, la cabeza tiene que hacer contacto. Sí, la cabeza. Exacto. Y la cabeza tiene que estar totalmente íntegra y sana para que logre traspasar la capa que tiene el ovocito y que logre traspasar y entre. Y ser la fecundación. Exactamente, y ser la fecundación. El omega 3 lo que hace en el caso de los varones es mejorar todas estas condiciones. Claro, entonces varones omega 3 y mujeres también. Todas las mujeres antes del embarazo un papá Nicolau o una prueba para detectar si tienen virus del papiloma humano. Ajá. Y en todo ejercicio, en el caso de la alimentación y el ejercicio para disminuir en las mujeres un 5% en las pacientes que tienen sobrepeso o alteraciones menstruales. Ajá. Se ha visto que bajando el 5% en los trastornos menstruales tienden a regularse. Ajá. En el caso de que sea el problema ese, ¿no? Porque hay otros problemas, este, como los andrógenos elevados, una baja reserva ovárica, o sea, pocos folículos ováricos, pero en el caso de que el problema sea la resistencia a la insulina, en los casos, por ejemplo, del síndrome de ovario poliquístico, las pacientes que tienen sobrepeso, el hecho que ayude a disminuir un poquito el porcentaje de peso favorece que las menstruaciones sean mejores y entonces se favorece la ovulación. Exactamente. Entonces, disminución del peso de ejercicio. Ajá. El papá Nicolau antes del embarazo. Sus multivitamínicos. Los multivitamínicos que mencionamos y también mencionaste pruebas de clamidia y de uroplasma. ¿Eso es en todos los pacientes o solo en pacientes seleccionados? Es muy importante que, digo, repetimos, ahorita el problema de la contingencia lo evita, pero la evaluación de infertilidad tiene que ser siempre a la par. Entonces, ambos, hombre y mujer, necesitan estar ahí para empezar al parejo de forma simultánea el estudio del hombre y el estudio de la mujer. Pero eso es una pareja infertil, una pareja que en principio no es infertil, no sería en el caso. Exactamente. En el caso de que una pareja no es infertil y apenas está intentando el embarazo, número uno, necesita como mínimo los tres meses de asio. Es importantísimo e intentar el embarazo. Claro. Entonces, si una pareja que es menor de treinta y cinco años, hablando específicamente de la mujer, una mujer que tiene menor de menos de treinta y cinco años puede llegar a intentar el embarazo durante doce meses, o sea, un año. Un año completo. Ajá. Las pacientes que tienen más de treinta y cinco años no deben esperar más de seis meses. O sea, si yo tengo treinta y cinco años cumplidos y llevo seis meses intentando el embarazo, necesito revisarme ya. Ajá. Por supuesto, seis meses en los que ya no use anticonceptivo para nada. Sí. La Organización Mundial de la Salud define infertilidad como una pareja que ha intentado el embarazo durante doce meses. Ok. Ajá. Sin el uso de anticonceptivos y con relaciones, obviamente, vaginales. Ajá. Y no ha logrado el embarazo. Ajá. El embarazo. Ok. En mayores, actualmente, en mayores, se sabe que en mayores de treinta y cinco años, no se deben esperar más de seis meses. Ok. Correcto. Entonces, ellos tendrían que acudir mucho antes a visita con el experto de infertilidad para que los asesorara. Una pareja que tiene menos de doce meses intentados y tiene menos de treinta y cinco años, se da todo el año para ver si lo logra. Hasta que pasa el año es cuando se puede dar el diagnóstico de infertilidad. Correcto. Correcto. Existen casos especiales, obviamente, como por ejemplo, las pacientes que tienen endometriosis. Ah, ok. Si, por ejemplo, esta paciente fue diagnosticada de endometriosis a los treinta años o a los treinta y uno. Ajá. En este momento, tal vez, no está interesada en embarazarse, es muy importante que esté interesada o no esté interesada, empiece a estudiarse ya. Se estudia, claro. Claro. Para que el médico pueda decirle, ¿sabes qué? Va a ser muy importante que empieces a pensar en la fertilidad en tanto tiempo. Ajá. O en el caso de que, por ejemplo, ya quiera pensar o quiera ya tener hijos. Entonces, se le hable con claridad y se le diga, ¿sabes qué? Esta patología es un poco más complicada que las demás. Entonces, te recomiendo que no esperemos, ajá, los seis meses y entonces lo hacemos o valoramos cuál es el método de fertilidad más conveniente para ti y para tu pareja, ¿no? Porque normalmente estos pacientes tienden a tener problemas ovulatorios, un exceso de estrógenos, las condiciones del endometrio no son las alegrías adecuadas. Entonces, muchas veces este grupo de pacientes, tengan la edad que tenga, muy probablemente sean orientadas más bien a una técnica de complejidad alta, como la fertilización in vitro, ¿no? Pero, digo, mientras tanto, mientras estamos en esta contingencia, las pacientes pueden mejorar su alimentación, hacer ejercicio, tomar sus suplementos, mantener su nivel de estrés disminuido, porque el estrés también afecta muchísimo la ovulación. Exactamente. Altera los picos hormonales y evita que la paciente logre la ovulación adecuadamente. O a lo mejor evita que, si se logra la fecundación, evita que el embrión se implante de forma adecuada. Entonces, todas estas alteraciones hormonales, ya sea por factores ambientales, de estrés, de alimenticios, alteren todo este ciclo de fertilidad y empeoren las condiciones de la paciente. Entonces, es muy importante que la paciente, aunque piense que es tiempo perdido, empiece a avanzar en estas cosas, que son realmente simples, porque, por desgracia, todo el ajetreo del día, del trabajo, nos ponemos a pensar en otras cosas menos a veces en nosotros mismos. Entonces, no hacemos cosas que nos benefician, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, como decías al principio, la cuestión es ver las cosas por el lado positivo y tomarle el mayor provecho a este tiempo que estamos en cuarentena. Pero, Gina, ¿alguna otra recomendación que nos haya faltado para estas parejas, ya sea parejas sanas o parejas que lo han estado intentando y no han podido? ¿Algo más que deberían estar haciendo ahorita? Una cosa que es muy importante en el caso, por ejemplo, de las pacientes que están intentándolo con técnicas de baja complejidad, como son los coitos programados. Los coitos programados son la programación de las relaciones sexuales en los días fértiles. Estos coitos programados pueden estar estimulados o pueden no estar estimulados. Actualmente, y por la cuarentena, se recomienda no iniciar ciclos de estimulación. Entonces, en el caso de los pacientes que están intentando el embarazo de forma natural, que es una técnica de baja complejidad, lo importante en este momento, primero, es mantener el contacto con el médico. Y si no hay un contacto con el médico que pueda asesorar en cuestión de cuándo estoy ovulando, cuándo son mis días fértiles, cuándo tengo que tener relaciones, etc. Lo más importante es conocer el ciclo menstrual tuyo, o sea, de cada paciente. Entonces, yo conocer mi ciclo ovárico o menstrual, saber cuál fue mi fecha de última menstruación, de este mes y del pasado. Y entonces, evaluar cada cuántos son mis ciclos. Esto se le llama el intervalo, o sea, de cuándo a cuándo tengo mi menstruación. Y cuánto dura, cuánto dura este ciclo o este intervalo. Normalmente, se conoce que la menstruación normal es cada 28 días. Sin embargo, hay mujeres que tienen la menstruación cada 30, cada 32, cada 34, cada 36, cada 38 incluso, ¿no? O al contrario, va hacia abajo, 26, 24, 21, ¿no? Entonces, lo importante es saber cada cuánto tienes tu menstruación, cuánto dura tu ciclo menstrual. Entonces, si nosotros sabemos, vamos a poner un ejemplo, que mi menstruación dura 34 días, ajá. Entonces, nosotros normalmente, ajá, vamos a lo mejor a tener una menstruación tal vez de dos días, tal vez de tres, tal vez de cuatro, incluso hasta ocho días. Ajá, va a ser muy variable. Entonces, necesitamos hacer una cuenta regresiva, ajá. Si nosotros sabemos que nuestro ciclo menstrual dura 34 días, entonces nuestra ovulación aproximadamente va a ser 14 días antes de nuestra nueva menstruación. Es decir, si es de 34, sería menos 14 como al día 20, después de que terminé mi periodo menstrual anterior, o sea, del último día que sangré. No, tiene que ser, la fecha de última menstruación es la, el primer día de sangrado. Ah, ok. Entonces, si entonces yo empecé a sangrar el primero de abril, ajá, y entonces mi menstruación vino hasta el día 4 de mayo, ajá. O sea, 34 días. Fueron 34 días. Si yo hago un, una regresión del tiempo, 14 días antes fue el 20 de abril, entonces nosotros tenemos que estar muy al pendiente en las condiciones, o de las condiciones, o de las características del moco cervical. Claro. Normalmente no nos vamos a dar cuenta de que tenemos flujo, ajá. Normalmente solo si tenemos una infección nos vamos a dar cuenta de este flujo. Pero hay un flujo muy característico en las fechas de la ovulación, ajá, que es un flujo que luce como un moco y que se estira, ajá. Si nosotros, va a sonar tal vez raro para ustedes, pero si nosotros lo tomamos entre nuestros dos dedos, ajá, y lo estiramos, va a ser un moco filate, un moco que se va a estirar. Sí, como iris. Ajá. Ajá. Va a que ese es el principio también del método de Billings. Correcto. Hay un método en el cual nosotros podemos identificar nuestros días ovulatorios, y obviamente como se utiliza como anticonceptivo, entonces no tendríamos. Ajá, exacto. Aquí sería lo opuesto, cuando estás ovulando, tienes relaciones. Correcto. Normalmente este moco, ajá, precede a la ovulación. O sea, este moco es el famoso pico, ajá, de LH o de hormona luteinizante, que es el que favorece la ovulación 36 horas después. Claro, correcto. Normalmente un espermatozoide de sexo masculino, o sea, según uno que trae carga Y, ajá, va a llegar aproximadamente en un día al óvulo. Ajá. Entonces se recomienda, ajá, que la paciente tenga su relación sexual ese día. Ajá. El día que tiene ese moco filante. El día que tiene ese moco filante. Por alguna razón, a veces los pacientes o las parejas no pueden tener esa relación ese mismo día. Bueno, puede ser ese día o al día siguiente. Ok, correcto. El punto es que el óvulo puede llegar a durar hasta 72 horas vivo. Sin embargo, no todo este tiempo sirve para la fecundación. Claro. Entonces, las primeras 24 horas son cuando el óvulo está activo y receptivo. Claro. Entonces, es muy importante que la paciente y la pareja, ajá, y su pareja tengan relaciones sexuales, que coincidan con la ovulación. Ajá, con este moco y la ovulación posterior. Entonces, entre este día y la ovulación es cuando se tienen que tener relaciones sexuales. En ocasiones, las parejas pueden no identificar este moco, ajá, y es válido porque en ocasiones el moco es bien poquito, no es mucho. Entonces, la pareja puede guiarse en esta regla que mencionábamos, de 34 menos 14. Correcto. En el caso de los 28 días, que es un ciclo relativamente normal, 28 menos 14 es 14. Exactamente, entonces, cada paciente tiene que evaluar esta condición. Si la paciente ya lo identificó, entonces, la paciente necesita tener relaciones dos días antes de la ovulación, del día que se calculó, el día que se calculó, y probablemente una relación más dos días después. Correcto. Ajá, porque en ocasiones, no todos nuestros ciclos son exactos, 28, 28, 28, 28. Y como dijiste, por el estrés o por ciertas cosas, la ovulación puede a lo mejor retrasarse un poquito. Sí, uno o dos días, exactamente. Entonces, se intenta cubrir todo, todo ese... Todas posibilidades de tiempo. Exactamente, toda esa ovulación antes y después para que el espermatozoide, para que un espermatozoide esté ahí en las 24 horas del óvulo coronario. Sí, correcto. Muy interesante, muy interesante. Pues, mucha información. Con esto, en términos generales, podemos tener una alta probabilidad de conseguir un embarazo exitoso. Sí. Evidentemente, después vendrá todo el seguimiento que hay que hacer durante el embarazo, que bueno, también es un tema bastante largo, pero, de nuevo, en estos momentos podemos empezar a prepararnos para aquellos que deseen un embarazo, hacerlo de esta manera adecuada, para que los pequeñitos sean muy sanos y las mamás sean muy felices. Sí, claro. Y lo más importante, actualmente contamos con toda la facilidad de la telemedicina, que son las videollamadas, las llamadas telefónicas, videoconferencias. Entonces, si tienen alguna duda, acudan con su médico, con su ginecólogo, para que ustedes puedan comentar sus dudas, preguntarle de qué se trata, en su caso en especial, cuál es el paso a seguir, qué es lo que más les recomiendan. Si, por ejemplo, hubiera alguna alergia a algún alimento, qué otros alimentos les pueden recomendar. Y algo específico para esa paciente. Exactamente. Porque, como dijiste, todas las pacientes pueden tener circunstancias diferentes. Correcto. Entonces, sí es muy importante individualizar el caso, y entonces, en base a las características de cada paciente, ahora sí, ya, ¿no? Si la paciente es una paciente sana, en teoría, con todas estas recomendaciones, el asiofórico primero, por favor, ajá, con todas estas recomendaciones, ajá, puede llegar a tener una posibilidad de embarazo mayor. Es difícil, porque a veces nos esperamos, queremos todo muy rápido. Cada mujer tiene, por mes, ajá, el 20% de posibilidades de lograr un embarazo. A esto se le llama tasa de fecundidad. Entonces, a veces nos esperamos y queremos en el primer ciclo lograr el embarazo, y no es siempre así. Tenemos ese 20% de posibilidades, que, pues, realmente es bajo a comparación de todas las expectativas que las mujeres tenemos. Entonces, por eso, ajá, se dice que al año se puede llegar a lograr aproximadamente un 85, 90% de posibilidades de embarazo, que ya es mayor, ajá. Pero, este, es muy importante seguir las cosas, los pasos poco a poco, no desesperarse, este, y empezar por lo básico. Conocerse a sí mismo y seguir estas indicaciones. Correcto. Perfecto. Muy bien, pues, quiero agradecer muchísimo a la doctora Georgina Carranza Escalera, es médico ginecólogo, y también hizo alta especialidad en biología de la reproducción. Si tienen alguna duda, otra cosa que quieran que tratemos en una de estas entrevistas, no olviden dejarlo en los comentarios. Como la vez pasada, dejamos todos los datos de la doctora en la descripción del video, para que puedan hacerle alguna pregunta o alguna consulta. Y con esto, aquí acabamos. Como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.